Frenadeso Noticias Bueno, básicamente la reunión de coordinación continental de Alba Movimientos es una instancia orgánica que se reúne una vez al año y traza el balance de lo definido en la Asamblea Continental, que venimos de la Asamblea de Colombia en 2016, para ajustar esos lineamientos y nuestra estrategia de lucha y de organización durante ese año. En este caso elegimos hacer en Panamá porque consideramos primero como hecho simbólico de que Panamá fue el lugar donde se llamó el Consejo Anfitriónico que convocó Bolívar en el siglo XIX para conformar esta patria grande, este proceso de integración anticolonial en el siglo XIX. Pero también porque en la actualidad estamos dándole una importancia estratégica a lo que sucede en Mesoamérica y a lo que está sucediendo en Caribe. Por eso estamos en Panamá para que podamos tener compañeros de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de Costa Rica, de aquí mismo de Panamá, de México, que puedan darnos una impronta en el análisis de la situación, cómo está operando el imperialismo en esta región, que está funcionando como tapón frente a las políticas antimigratorias, xenófobas de Estados Unidos y que cada vez va bajando su muro hacia el sur del continente y también porque es una base hacia donde apuntar contra Venezuela, contra Bolivia y contra los procesos transformadores de nuestro continente. ¿Mensaje para este primer día ya iniciando la coordinación continental, la reunión? Bueno, en esta primera etapa de la reunión, empezamos con un análisis de coyuntura, hicimos la presentación de todas las delegaciones, reafirmamos la historia de lucha de Panamá, esta lucha antiimperialista, el lugar donde estamos, que es una sede de los movimientos populares, desde el movimiento sindical, de Frenadeso, de Conuzzi, que fue recuperada de lo que era un espacio del imperialismo norteamericano que tenía el control del canal de Panamá. Desde el Frente Amplio por la Democracia hemos vertido un saludo revolucionario, caluroso, solidario a todos los países de América Latina que luchan por la transformación social, por la equidad, la justicia, la democracia real. Hemos compartido con ellos la situación política, económica y social de Panamá a través de un análisis de coyuntura, pero además también hemos tenido la oportunidad de intercambiar, conversar acerca de la situación que viven nuestros pueblos y a partir de allí esperamos que en los próximos días se esté desarrollando un proceso de discusión para establecer las medidas, las acciones, la estrategia que como movimiento social América Latina se prepara para enfrentar las embestidas de un neoliberalismo salvaje, un neoliberalismo que impone medidas antipopulares y que agrede a los pueblos. Entonces es un proceso de lectura distinta a la que vienen realizando las organizaciones internacionales de crédito, los gobiernos sumisos a ese proyecto de capitalismo que excluye, que discrimina, que somete y que genera pobreza y corrupción. Y se trata de construir eso, una alternativa desde el movimiento social, una alternativa desde Alba Movimiento. Yo creo que estamos en un momento muy significativo, en dos sentidos, uno porque podemos coincidir todos y todas en que hay toda una avanzada de la derecha y del capital sobre los pueblos y sobre las luchas de los pueblos en el continente y en otros continentes también, pero también hay un acumulado de lucha histórico y de resistencia y de victorias de los pueblos en el continente y es notorio también. Y esto es una fuerza que no se puede despreciar. Y por otro lado, Alba Movimiento, que como articulación continental lo que busca es articular estos procesos de lucha de los pueblos en el continente. Pienso que después de la segunda asamblea continental que nos dimos en Colombia en diciembre, en donde se definió una ruta estratégica de lucha para articular a los pueblos en el continente, y después del encuentro que nos dimos en Argentina con la coordinación política, podemos decir que se ha dado un salto cualitativo muy importante en cuanto a la estrategia de lucha de Alba Movimiento. Una cosa es que nosotros definamos ejes ideológicos sobre los cuales nos vamos a articular, que hablemos de solidaridad, que hablemos de una serie de temas que son importantes, y otra cosa es que no solo estemos haciendo activismo, sino que estemos pensando y construyendo una estrategia de lucha continental, que es mucho más que plan de acción, que es mucho más que programa. Estamos hablando con toda la responsabilidad de una estrategia de lucha que tiene seis ejes de lucha fundamentales, la solidaridad, la batalla ideológica, la defensa de la madre tierra, la economía popular y solidaria, la democratización y construcción de poder popular, y los feminismos también. Entonces, ya cuando nuestras organizaciones que formamos parte de esta articulación de Alba Movimiento, cuando nuestra militancia de base pueda hablar o pensar en Alba Movimiento, puede visualizarse en un campo específico de acción. Y la idea nuestra no es que Alba Movimiento se convierta en una estructura o una orgánica vertical que planifique acciones para que sean ejecutadas a un nivel continental. Como tampoco podemos pensar que Alba Movimiento sea la simple o sencilla sumatoria de las partes que son estas organizaciones continentales, alrededor de 400 en 28 países que articulamos. Tenemos que construir, a partir de esos ejes estratégicos de lucha, cómo articulamos esas luchas en cada uno de los países para dar una batalla continental a partir de la unidad, a partir de esa fuerza que nos da la unidad de los pueblos. Ahora, ¿qué sería lo bueno a lograr? Que cuando una persona de una base militante de nosotros haga una acción, sea la que sea, que esté reflejada en uno de esos seis días, yo estoy luchando, por ejemplo, en Panamá contra la corrupción, pero a la vez estoy luchando contra la corrupción en Argentina, en Costa Rica, en Ecuador, en todos los países que formamos parte de Alba Movimiento y que pueda hacer que el tema de corrupción, que ahora está siendo un tema relevante en Panamá, desde aquí decimos, criticamos, condenamos la corrupción de los gobiernos o de los políticos de Panamá y a la vez estamos condenando toda la corrupción a nivel continental. Y asimismo, cualquier bandera de lucha que levantemos, que no lo veamos solo en la individualidad nacional, sino que siempre tengamos la certeza de que esa lucha nacional, también hay otras muchas organizaciones que refrendan esas mismas luchas a nivel continental. Frenadeso Noticias